¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, comenzamos el programa de resumen latinoamericano de esta semana contándoles que estuvimos en Colombia en la segunda asamblea continental de movimientos hacia el ALBA. El ALBA es alternativa bolivariana de Latinoamérica y el Caribe que en su momento lanzara Fidel Castro y Hugo Chávez y que después se fueron sumando otros países como Bolivia, como Nicaragua, como El Salvador. Y allí se reunieron ya no los gobiernos sino los movimientos populares, sociales, sindicales, estudiantiles, campesinos que discutieron durante tres días, primero en Bogotá y después en Cundinamarca, en la localidad de Silvania, en el local de la Organización Nacional Indígena de Colombia, donde durante estos días se discutió de distintos temas que hacen a la realidad latinoamericana y sobre todo la ofensiva de la derecha regional y el imperialismo. Hay que decir que la apertura fue en Bogotá, allí estuvo presente la ex senadora Piedad Córdoba, también dirigente de Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos. Se habló obviamente de la paz en Colombia, de las dificultades que está atravesando ese proceso donde el paramilitarismo sigue asesinando a algunos militantes de Marcha Patriótica o dirigentes y líderes y lideresas de Colombia. En Bogotá, previo a la apertura, se realizaron tres encuentros más. Uno que tenía que ver con la lucha de las mujeres feministas contra el patriarcado, contra el machismo y contra el feminicidio. De allí se resolvió formar el Frente Feminista en el ALBA. Integran los movimientos del ALBA una cantidad enorme de organizaciones de mujeres de distintos países de América Latina. También se discutió de economía popular y de minería. Y luego, ya en la localidad de Silvania, en el local de la UNIC, aparte de una apertura realizada por Joe Pedro Stedile, el dirigente de los Sin Tierra de Brasil, que habló sobre la etapa actual y del fracaso del neodesarrollismo y cómo, de alguna manera, prepararse para dar respuesta a esta ofensiva regional de la derecha, también se realizaron una cantidad importante de encuentros en los cuales se tocaron todos los temas que hacen a las dificultades que atraviesa la izquierda latinoamericana para generar respuestas sólidas a esta ofensiva imperialista. Hubo también un debate importante sobre el tema de la paz en Colombia, con la participación de Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos y también del profesor, del académico Renan Vega Cantor, que dieron información de todos los que son estos acuerdos que se han firmado recientemente. También estuvo la ministra del Poder Popular para la Mujer de Venezuela, Blanca Arcao, que puso al día a los asistentes sobre lo que viene ocurriendo con la guerra económica que todos los días sufre Venezuela. Hay que decir que participaron cerca de 300 delegados y delegadas de 22 países, que hubo debates muy serios, que también hubo mística, o sea, todo este proceso de homenajes que realiza sobre todo el MST de Brasil y ahora los Movimientos Salalba para homenajear a los revolucionarios caídos, revolucionarias caídas, y también distintos actos de proyección cultural en los cuales cantantes, músicos de distintos países ofrecieron también sus creaciones y generaron también espacios muy interesantes. Durante todo el encuentro hubo repetidos homenajes a Fidel Castro, tanto en los inicios de la mística diaria, hasta en cada uno de los discursos y ponencias de los oradores y de los delegados en los espacios en que se realizaban estos debates. Y también, al final, se produjo un documento de síntesis de todo lo que se ha discutido allí y la promesa de seguir tratando de construir poder popular en cada uno de los países para lograr avanzar hacia la emancipación definitiva de América Latina y el Caribe y sobre todo en clave y con el horizonte del socialismo comunitario, como se lo definió, indo-afroamericano, y tratando también de interiorizar a más gente, a más movimientos populares en lo que significa el Alba Movimientos para enfrentar todos estos avances de la derecha en el continente. Vamos a ver un video de lo que se filmó allí, precisamente en este encuentro de los movimientos hacia el Alba. Comandante Fidel Castro, ¡hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Y también está donde están los obreros, donde están las campesinas, donde están los campesinos, en donde están las luchas contra los megaproyectos, en donde se está construyendo otro mundo. Ahí está Fidel. Las mujeres, la revolución, el libro de Fidel, recoge una, tal vez sin quererlo, no sé si lo quería, o las compiladoras pusieron prioridad ahí, pero recoge un protagonismo de las mujeres de la revolución, de A a Z, porque hace una revisión de varios momentos, desde la lucha combativa revolucionaria, y hasta ahora, ¿no?, donde ya él, al final de su vida, se dedica a las causas de humanidad. Pero siempre, las mujeres están presentes en sus ideas, y en la política, en lo que él hace. Incluso el sábado en la madrugada, yo estaba echando un vistazo un poco a las ideas, y es impresionante cómo, a inicios de la revolución, y luego él coloca este protagonismo político, e incluso militar, de las mujeres. Leía un extracto de discurso, que él hacía para las tropas, de combatientes solidarios, que iban a Angola, ¿no?, cubanos y cubanas a combatir. Y él les decía, espero que ustedes estén a la altura de los batallones de Mariana Grajales, Mariana, ¿no?, Mariana Grajales, que durante los combates revolucionarios, logró posicionar el espíritu, bueno, la idea de libertad. Y él les dice a los soldados, espero que ustedes estén a la altura de ellas. O sea, de este batallón de mujeres. Creo que esta idea recoge el sitial que Fidel otorgó a las mujeres. Bueno, como digo, otorgó, no porque alguien deba otorgar eso, sino porque es un estadista ni un líder de la humanidad. Entonces, en ese sentido, sí. La revolución tiene el cuerpo marcado con las cicatrices del pueblo. Tiene una sonrisa dibujada en el rostro. Porque mi hermana es, por sobre todas las cosas, cubana. Y por ser cubana, es alegre, es testera. Le gusta la pachanga. La revolución tiene en su cintura el machete. Tiene en sus manos el fusil. Tiene en sus velas la sangre de todos y todas las caídas en las luchas de liberación. Tiene en sus raíces, en sus frutos, las semillas no transgéticas del socialismo. No van a alcanzar las palabras para agradecerle a Fidel y al pueblo de Cuba esta inmensa, inmensa ola de solidaridad que han tenido con nosotros. Y no le podemos fallar a Fidel ni a la revolución cubana. No le podemos fallar ni tener depresiones, ni tener esa idea que nos quiere meter el imperialismo que se acaba la historia de vuelta. Ya demostramos que no se acaba la historia. Ya lo demostramos cuando los zapatistas se levantaron en el 94. Y lo seguimos demostrando en cada una de las batallas que dieron los pueblos de América Latina. Lo demostró la FARC, lo demostró el ELN, lo demostraron los sin tierra de Brasil y lo fueron demostrando los piqueteros en la Argentina y cada uno de los compañeros y compañeras que luchan por la liberación nacional y social. No le podemos fallar a Fidel y esa es la mejor manera de cumplir con el legado del comandante. ¡Comandante Fidel Castro! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Ven, Dios, muerte! ¡Ven, podemos! ¡Viva la lucha del pueblo brasileño! El mundo entero está pasando por un periodo muy complejo, muy difícil para las fuerzas populares porque nos encontramos en una grave crisis. por un lado la crisis del capitalismo la crisis de la democracia burguesa la crisis ambiental que afecta a todo el planeta con los cambios climáticos y la crisis de valores que la gente solo piensa en ellos mismos y por otro lado y por otro lado las fuerzas populares y la izquierda no han tenido capacidad suficiente para aprovechar esa crisis del capitalismo y presentar propuestas claras y sobre todo organizar al pueblo para que luche. Le damos la palabra y queremos invitar aquí a la mesa para el panel La Paz en Colombia La Paz en el continente En corto tiempo después de haber firmado un acuerdo de paz se hayan asesinado 18 líderes y lideresas violento el mensaje de la ultraderecha en nuestro país violento el mensaje del paramilitarismo que no ha querido ser desmantelado en nuestro país por parte del Estado Es que la guerra no tiene solamente la dimensión militar en sentido estricto y convencional La guerra también tiene otros procedimientos y uno de los objetivos fundamentales es descabezar el movimiento social y popular precisamente para que cuando la insurgencia llegue a la legalidad ya no tenga bases de apoyo No debe pasarnos de vista el papel del sistema de medio latinoamericano Si tiene una perfecta articulación para generar matriz y de opinión que habrá que trabajar campañas que nos permitan movernos con fuerza en los sentidos que fijemos y debe ser necesariamente la paz y la estabilidad en el continente lo que nos mueva Hemos logrado mantener la cohesión del pueblo del gobierno del partido del gran polo patriótico y los partidos de la fuerza armada nacional la unión cívico-militar y hemos logrado además desenmascarar buena parte de la estrategia enemiga Puedo decirles que el día viernes tuvimos una de las movilizaciones de mujeres más grandes que hayamos tenido en el marco del día internacional por la erradicación de la violencia contra la mujer hemos logrado montar un consejo de equidad un consejo de estado de equidad y de igualdad de género que hace que transversalice toda la política de equidad en toda la política de estado no hemos detenido ninguna de nuestras marchas en medio de las dificultades se ha garantizado la alimentación para los niños y las niñas en todas las escuelas públicas del país y ha surgido en medio de esta dificultad un desarrollo de organización en la organización del poder popular que son los comités locales de abastecimiento y producción socialista los CLAP constituidos dirigidos en un 90% por mujeres que nos han permitido desarrollar en cada espacio territorial un mecanismo de distribución directa de los alimentos al pueblo está censada cada casa cada familia en cada lugar la comunidad sabe cuántas mujeres están embarazadas cuántas personas tienen discapacidad cuántas personas de la tercera edad necesitan qué tipo de alimento y qué tipo de medicina de manera de optimizar con las dificultades que tenemos la distribución y el uso de cada producto ¡alerta! ¡alerta! ¡alerta que camina! ¡es un palo de bolsillo! ¡no! ¡de la vida de la vida de la vida ¡que es un palo de bolsillo! ¡que es un palo de bolsillo! CC por Antarctica Films Argentina